Tengo cicatrices por adentro y por afuera Tengo lo que dices que te quiero a mi manera Y pienso que el amor no es pa' cobardes Tengo una locura, casi pierdo la cabeza Tengo la cordura que me limpia y me endereza Intento, tal vez nunca sea tarde Amor, déjame soñar despierto Que tal vez se apague el tiempo Y nos lleve por el mar el viento Amor, deja que quede encallada En mi alma tu mirada Deja que hable el corazón Diciendo Quiero que me lleves de la mano Siento que no estás conmigo Que te has olvidado Que juntos podemos llorar Siento que no has entendido Que muero de miedo Porque tú me dejes de hablar Y es que no puedo dejarte ir Porque me duele saber que sin ti Yo no puedo más que morir sin paz Quiero entregarme solo una vez más Dándote el tiempo que nunca fue Déjame ser el sabor de tu piel Solo siente que alba este amor Que me tiene de rodillas Rogándote solo una vez más Déjame ser el amor Deja que el viento Deja que el viento nos roce la piel Te quiero y solo sé Solo sientes Te doy mi vida porque te llevo por dentro Acariciándote lento Hablándole al corazón Te doy mi aliento para que bailes tu cuerpo Dejes que brote por dentro Para llenarlo de amor Te doy mi vida Ya llevo el alma encendida Vengo bailando mi cuerpo Para que bailes mi sol Te doy mi cielo Y las estrellas te entrego Para decir lo que siento Para entregarte mi amor Con el corazón Si te he dicho la verdad No me digas esperar Que no te entiendo Ya no tengo más que dar Solo dime la verdad Es que te quiero Para que si no hay suspiros Para que mi corazón Para que si no hay testigos Nadie sabe cómo, cuándo y dónde sucedió Y a las estrellas su esplendor Tienes una mirada que me estremece Y entre tus labios dices que me tienes Mientras tus manos se deslicen por mi piel Tienes una locura que me enloquece Apasionado por Y así me envuelves Entre tus besos y mi corazón De na 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 Y así me envuelves